Bueno, ahí estaba un poco tacleado por Telefe, como siempre a los apurones, pero... Pero solamente con él, me sorprende que a Nico y a Ema no los están cuidando. Bueno, al ganador lo tienen que cuidar porque tienen que cumplir todavía con todas las notas. Pero a nivel protocolar, porque Ema tuvo una situación bastante fea y tuvo que... ¿Qué pasó con Ema, bitch? Le dio un ataque de pánico cuando lo abordaron un par de mobileros. Ah, ¿no sabía cuándo? Digo, cronistas. Faliendo lo de Georgina. Por supuesto, los cronistas hacen su trabajo. Ayer fue. Y bueno, Ema de ahí le agarró un ataque de pánico por ciertas preguntas que obviamente... Obviamente no estaba preparado para escuchar por el tema del aislamiento también. Obviamente elevaron el tema en el sentido de que hablaron con la producción y pidieron explícitamente, por favor, que los cuiden de la misma manera que cuidaron a todos los otros que salieron, porque Ema por lo menos se sintió expuesto a una pregunta que él no tenía todavía esa información, que tenía que ver con Tomasito Zuller y el supuesto video con su actual marido. Se la tiraron de una a Ema. Ningún productor salió a separarla de los crónicos por eso. Y si se estaba diciendo lo de Tomasito Zuller y el ex marido, no todo el mundo le encierro. El marido. No, no, el marido. No le digas ex marido que le agarra otro tanqueño. No manifiestes. El marido, el marido. Acaba de salir de la casa. ¿Qué pasó ahí? Y algo. Un video. ¿Cómo le ha pasado algo mientras estaba en la casa? No sé si es que Tomasito Zuller la hizo por prensa o algo. No, no. No, no. Para nada. Si le preguntaste, ¿cómo acaba de salir? Salió segundo. Está enamorado del marido. Y le vas con eso. Está casado. Está casado. Las cosas que pasan. Seferino, ¿a quién extrañas más? ¿A Laura Uppfal o a Furia Skaglione? Bueno, todavía no. Estás en el 7. Estás en el 7. Gracias.